Maldita el cuello, estamos de mal que... para aliviar los nervios. Saludos amigos, nos encontramos hoy aquí con la señorita Natalia. Vestimos de azul aquí porque le voy a hacer una limpia de buena energía para la salud, para quitarle esas vibras negativas, para traerles su salud, su bienestar para su cuerpo, su mente y su corazón. Voy a iniciar la limpia con estos montecitos dulces, estos clavelitos, este ataque que traiga todo ese positivismo. Relaje su cuerpito y no venga con eso las enfermedades. Papito Dios, con tu bendición esta limpieza con estas plantitas son de tu bendición mismo, voy a hacerle la limpia a la niña. Si, no, no. No, no, no. No, no, no. Que estas florcitas alimenten su cuerpo de buena vibra, de positivismo. Ese ánimo siempre positivo para nuestra salud siempre ser radiante. Es una niña muy hermosa y que toda su vida esté bendecida con mucha salud para que le vaya bien en su trabajo, sus estudios, en su familia. Que el aroma de estas florcitas, de este montecito, purifique su corazón, su mente, le relaje, le reanime. ¡Gracias! 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 Pise amor aquí el montecito. Pise nomás siente sus piecitos que absorba toda esa buena energía. Ahora vamos a abrir uno de estos clavelitos, vamos a llegar al centro para que ese aroma perciba, le relaje, ya que esta florcita es bien utilizada para aliviar los nervios, el estrés por muchas preocupaciones, el cansancio, a veces somos muy nerviosas, estamos intranquilas. Que el aroma de estos clavelitos, ya que en las infusiones también es muy utilizado. ¡Gracias! Que bien que ahora podamos hacerle la limpia de estos montecitos dulces. ¡Gracias! ¡Gracias! Las florcitas, que este aroma penetre en su cuerpo, le de alegría, felicidad en toda su trajinar. Vamos abriendo cada uno para bienestar, mucha paz, armonía, sobre todo la salud. Cuando gozamos de buena salud, estamos bien para todo, cualquier cosa que tengamos en la vida. Muy bien, ahora a mi hija le voy a dar un masaje, también aquí en el cuello, en los hombros que se carga mucho. Estos nervios, ese estrés, por el estrés de nuestras actividades, nos preocupamos demasiado en cualquier cosa y eso nos causa esos dolores de la espalda y el cuello. Estamos de mal genio. Estamos de mal genio. Está asojando poco a poco. esta parte, vamos a cortar un poquito, todo. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya no existo yo, ya no existo yo, porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!